Perdido camino en la neblina, la brújula está perdida De pronto escucho una armonía que me guía, sí me guía Camino, me guía el sonido, encuentro una pared que por miles de siglos se mantuvo Erguida siempre ahí, un muro que yo mismo construí, un muro que está dentro de mí Saltó para ir más allá, saltó para escuchar la verdad Saltó para ir más allá, saltó para escuchar la verdad Camino, me tropiezo y sigo Nada me detiene, de pronto nuevamente me encuentro Frente a la misma pared que por miles de siglos se mantuvo Erguida siempre ahí, un muro que yo mismo construí, un muro que está dentro de mí Saltó para ir más allá, saltó para escuchar la verdad Saltó para ir más allá, saltó para escuchar la verdad 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 Gracias por ver el video.